Bien es conocido que el humano viene del mono, o eso dice la ciencia Pero hay monos que por su apariencia no se podría decir que son nuestros descendientes Y es por eso que hoy les traigo los 5 simios más curiosos del mundo 5. Tití pigmeo El tití pigmeo se caracteriza por su diminuto tamaño y es la especie de mono del mundo más pequeña con una media de 15 centímetros Habita las tierras bajas tropicales de los bosques de la Amazonia Occidental Por su diminuto tamaño y bajos niveles de agresividad, estos titíes son capturados como mascotas 4. Duc de canillas rojas Es originario del sureste asiático, específicamente de Camboya, China, Laos y Vietnam Actualmente solo se encuentra en Vietnam Central y Laos Han sido hallados en distintos hábitats, desde tierras bajas hasta zonas montañosas de 2000 metros de altitud Su colorido lo hace lucir como un pequeño Buda Hay un lucrativo comercio ilegal que promueve su captura para venderlo fuera de su hábitat Y los nativos lo cazan para la alimentación y para obtener partes del cuerpo usadas por la medicina tradicional Durante la guerra de Vietnam, su población fue diezmada por los bombardeos y las aspersiones de agente naranja Y los soldados lo usaban como objetivo de prácticas de tiro al blanco 3. Gereza Abisinio Se encuentra desde el nivel del mar hasta los 3000 metros de altitud En los bosques secos y húmedos y en las praderas arboladas de África Oriental y Central Desde Etiopía y Tanzania hasta Zambia, Chad y Nigeria Este simio es diurno y permanece generalmente en los árboles Aunque en las regiones poco boscosas, a veces baja al suelo Hace turnos con los otros miembros de su grupo para dormir por las noches y poder vigilar a los depredadores como águilas, leopardos o chimpancés 2. Huacarí Calvo Colorado El Huacarí Calvo Colorado se caracteriza por tener todo el rostro, la frente y la parte superior del cráneo carentes de pelo Y de un color rojo que se destaca y contrasta con el resto del cuerpo Habita en las copas de los árboles de las áreas pantanosas de la Amazonia, en Brasil, Perú y posiblemente en Colombia 1. Mono Narigudo El mono narigudo es inconfundible por su cara rosada y por su nariz larga, abultada y carnosa La cual se cree que puede ser resultado de la selección sexual, pues la hembra prefiere machos con nariz grande Es endémico de la isla de Borneo, en el sureste asiático Es la única especie del género nasalis Normalmente se desplaza trepando por los árboles, pero también es buen nadador Capaz de cruzar profundos canales para conseguir comida o escapar de algún peligro La pérdida de su hábitat natural, así como la caza, han provocado que esta especie se encuentre en peligro de extinción Solo se sabe de la existencia de 7.000 ejemplares Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo Suscríbete Dale a like Y comenta que es lo que te gustaría ver en el próximo vídeo de Topi5Channel Un saludo ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.